Música Soy barbóneo que tengo En las nubes de suelo Mi barbón tipo negro Que abierta el nombre del amor Mi señor, el buen cajón Con el hombre de suelo De la cajón Y de chapéu y de copinón Todos, señor, el buen cajón Todos, señor, el buen cajón Soy barbóneo que tengo En las nubes de suelo Mi señor, el buen cajón Con mi cajón Tico negro Que vierten un gran diálogo De las nubes de los barrios De otros pueblos Mi señor, el buen cajón O venderles mi cajón Mi señor, el buen cajón Con el hombre de suelo De la cajón Y de chapéu y de copinón Todos, señor, el buen cajón Todos, señor, el buen cajón Y este es el menaje Que tomó la Santa Marta Para nuestro gran compositor Pancho Lara Me costó por los bollados Con mi vida el chorón Y cuando llego al perjano Me entregó un morbo Y mi señor, el buen cajón Con el hombre de suelo De la cajón Y de chapéu y de copinón Todos, señor, el buen cajón Todos, señor, el buen cajón Y de la cajón Y de la cajón